ahora es un momento de volver atrás con sentimientos encontrados a no plana no sin sentido sin ningún tono o no la primera vez no lo entendí del todo pero en las siguientes ocasiones fui yo quien tomó la iniciativa e incluso más adelante en las riendas del juego que no quiero decir que haría distinto creo que siempre tengo esperanza en el futuro la verdad me di cuenta de que no tengo ni una hueá con la que tenga como un apego fuerte por decirlo así yo creo que leí en una época y no debería haber vivido ya he trabajado como en doggies y es terrible no quiero volver a eso era joven era joven y leía todo como mundo de virus y papá bueno pero la vida así yo estaba enamorada como que igual me cuesta mucho llorar y ver a otra persona quebrándose por mi experiencia por la cual yo no he llorado lo suficiente me dieron ganas de llorar por por no sé por la empatía igual